Hoy me voy a mostrar mis accesorios Este es mi link completo Esto Este es mi campeonato Champion Este es mi logravo Acá está mi escalera Acá están mis sillas Mis sillas Y ve Lo voy a poner Aquí está y sigue con el campeonato Aquí está mi campeonato Y las barberas Para que cuesten los luchadores Y pues No se salgan para que cuando Las pongan así Están viendo Aquí Aquí en el link Y esto es cartón Esto es cartón Este es material Que me van a hacer en las mesas Adiós Así es mi link De Avengers Adiós